Bueno, vamos a viajar a Córdoba porque la verdad que fue una desgracia con mucha suerte porque una pareja de jubilados estaba de paseo en Córdoba y se cayó su erosilla más o menos a tres metros, digo, la verdad que... Por suerte, en el comienzo eran tres metros. Cuando no te toca, no te toca. Él tiene 77 años, su mujer 68, estaba en nada de paseo como cualquiera de nosotros podría haber estado. Aparentemente algo pasó con la erosilla, con un caño, se le salió una tuerca. Lo cierto es que ellos cayeron de aproximadamente tres metros. Ahí estamos viendo las imágenes. ¡Ay, cómo le va! ¡Es el coco vacíe! ¡Es el coco vacíe! Vos te dijiste, te confundiste. ¡Coco! ¡Qué alegría verte! ¡Claro, entero y tan contento! A veces me dicen guillote por ahí también. También, te iba a decir eso. Claro, y algo de Sofovich también tenés. Algo que no, te quiero aclararles que 67, no 77. ¡Epa! ¡67! Por eso estás ahí. No, no es por nada, pero bueno. No, te pido mil disculpas. No, por favor, por favor, han pasado malos datos, nada más. No pasa nada. Si a nosotras nos sumas tres años, con la policía te vamos a buscar directamente. Así que vale la aclaración. Me llegué a decir que tengo 59 y te pego un zapatazo. No, pero por ahí para 77 estoy bárbaro. No, claro, a lo mejor conviene. No, igual, pará, porque quiero saber si te recuperaste del, iba a decir cagazo y quedá feo, si te recuperaste del susto. Digo, vos ibas con tu mujer. Mirá, sí, vamos con mi señora. La verdad que fue un episodio que, nada, no se recomiendo a nadie. Es de las cosas que a vos te parece que nunca te van a pasar. Es de película. No, no, es de película. Cuando me caí lo que pensé, estoy viendo un sueño, una película, porque no lo podés creer, íbamos disfrutando la mañana, el viaje, recordando de viejos tiempos que veníamos ahí a los cocos con los chicos, con mis hijas, y quisimos recordar. Y bueno, pero es una fatalidad total. ¿Pero cómo fue? ¿Cómo fue? Y nada, subimos a la rosilla, íbamos perfectamente bien, y en un momento, tan, se desplomó, a mitad de, hace menos a mitad de recorrido. Es el miedo que todos tenemos cuando nos subimos a una rosilla. Es una locura, salimos bien, o sea, están bien, pero es un delirio, habla de una negligencia, una peligrosidad enorme. Sí, sí, no sé, sí, negligencia, qué sé yo, yo no lo tomo por ahí. Bueno, se les cayó el carrito de la rosilla. El carrito se cayó, o sea, se cayó el carrito, no es que se abrió. Sí, a ver, notablemente hay 20, 25 rosillas, y nosotros nos tocó esa, que es la única que estaba fallada. Ah, no puedo creer. Yo lo veo como que tenía que pasar, nada más. Yo creo mucho en la fatalidad. ¿Cómo fue el rescate? Porque los ayudaron, me imagino que los asistieron rápido. ¿Cómo fue ese momento? No, no, fue tremendo porque yo soy una persona grande, me dio 1,90, y soy pesado, y le costó mucho a los bomberos bajar por las piedras, porque bajan literalmente por las piedras y plantas, y bueno, y sí, le costó mucho, le costó mucho, la verdad que estuvimos ahí una hora y media casi para bajar. Claro que cayó en un lugar complejo, además. A ver, cayó en un lugar complejo. Es complejo, sí, es complejo el lugar, no es un lugar fácil. Las médicas y todo el personal que llegó, se llevaron muy cansados porque hay no sé cuántos metros, pero está alto, y es muy empinada la subida. Tanto vos como tu mujer decidieron hacer alguna acción legal en contra de las aerosillas, o nada, lo tomás con esta naturalidad, esta buena onda que se nota que tenés, lo pensaste, lo dejaste de lado. No, totalmente lo dejé de lado, ya hicimos una exposición en la policía dejando que no íbamos a hacer ninguna acción legal, para nada. Bueno, tenemos ese sentido común de que las cosas pasan y pasan. Pero vos sos más bueno. Tiene que pasar a nosotros. No, no sé, es bueno. Yo quiero tomar lo mismo que tomar eso, re bueno. Sí. No, no, no pasa nada. Jugale como el 77, la caída. No pasó nada, pero podía haber pasado de todo. La empresa responsable tiene que hacerse cargo, tiene que hacer el mantenimiento, y en este momento tiene que estar cerrada. La aerosina no puede estar. Sí, eso creo que estaba cerrada. Cerraron por un día, por lo menos, para la revisión. Sí, sí, sí. Pero es muy grave lo que pasó. El personal, te digo que el encargado dueño de la aerosilla, nunca le pasó un episodio de este jamás. Claro. Y la verdad que no sabía cómo, bueno, cómo agradecernos a nosotros. Y nosotros la verdad que estamos, ¿sabés qué pasa? Que 10 metros antes había una profundidad, ponele, no sé, 20 metros. Y 10 metros después también. O sea que tuvimos la suerte de caer a 3 metros, que bueno, sí, estamos muy doloridos. Mi señora un poco más que yo, pero bueno, llevaron a mis hijas, mi hija y mi niyerno a vernos, o nos quieren llevar, y yo me quiero quedar un par de días más acá, en el hotel, y bueno, y ver qué pasa. Un poco que te estoy queriendo. Néstor. Yo también. Sacame de una duda que te preguntaba Carlita, ¿se cae la aerosilla entera? Entera, sí. Viste que tiene como un soporte, un caño, que va agarrado con una tipo mordaza, al riel, sí, al cable, y se cae literalmente el caño con las dos sillas que van pegadas unas a otras. O sea, que caen sentados. Caen sentados. Sí, no sabés, sí, sí. Caemos del huesito dulce, de ahí para arriba. Claro, a la vez eso creo que los protegió de alguna manera, porque estaban dentro de una mesa de estructura. Claro, y que no eran agarrados. ¿Cayó y se quedó quieto o cayó y rodó? Sí, no, no, quedó quieta porque era una parte bastante plana. Menos mal. Menos mal. Igual, ¿cómo se llama tu mujer? Norma. Norma, creo que deberían casarse de nuevo en Córdoba. Porque es como que volvieron a vivir. Y que la empresa les garpe todo, chicos, el casamiento y las vacaciones de por vida, ¿eh? Porque... Sí, no, bueno, pero viste... Alfajor de fruta, todo. Sí, son pensamientos que nosotros, mi familia, siempre reayunamos de esta manera, ante todo, porque creemos un poco en la fatalidad. ¿Y al cual? Sí, seguramente que hay una falla, no sé, mecánica. Ahora, sí, 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 esas cosas... Pero, viste, como viajar en avión, uno cuando sube al avión tiene miedo. Es decir, ¿será este que se va acá? Y no, ¿y cuántas veces viajamos en avión y no nos tocó? Y algún día, ojalá que no, pero viste que... No, Néstor, no, Néstor, me toco a la izquierda, Néstor. No, por supuesto, pero... No, sí, es un bardo ejemplo. Él estadísticamente ya te tocó, papi, ya está. Sí, sí, yo creo que ya cumplí con mi cupo. Sí, pero cuando viene que nos avise y vamos con él, porque ese ya no se cae. Claro, cerramos acá. Avisá cuando te suba la erosilla que vamos todos. No, no, le digo, mirá, me dice el chico, dice, ¿y vos vas a volver a coger? Sí, por supuesto, le digo. Ahora no tengo condiciones, pero voy a volver a subir, porque a mí no me gusta dejar más por la mitad. No, Néstor, estás loco, déjate de joder. A ver, basta, terminala, que no les haga juicio una cosa, que te suba de vuelta la erosilla, querido. Terminala, Néstor, quedate quieto, de verdad. Tenés 77 años. No, eh, sí, no, no, bueno, esto es para eso una broma, pero bueno, sí, no, no te lo voy a subir nunca más en la erosilla, no, voy a subir. No, está bien. Además, dice que no queda mucho, ¿te lo tomás con humor o...? Para mí que lo suban los bomberos. No, no, mirá, la parte, sí, te digo que fue caótica todo bajar, y la ambulancia, jamás en mi vida anduve en ambulancia, nunca me llevaron una camisa dura, le hacía bromas a los bomberos, porque vos sabés que los bomberos pobres que han luchado conmigo para bajarme, no, 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 no te puedo asegurar, no, sí, sí, transpiraban. Y sí, dice, menos mal que no tocó uno que tiene humor. Menos mal. Bueno, si les ayuda... Salva, el humor salva. Néstor... Sí, tal cual. Tal cual, gracias por la comunicación, un placer conocerte, mandale un beso a Norma. No, bueno, yo también le mando un beso si está escuchando, seguro. Pedí descuento a la farmacia, aunque sea en esto. Sí, 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 sí. Salva, por lo menos. Algún mono para entrar a Córdoba, viste, sí. Algo, algo. Le cuento el cupú. Estamos bien, gracias. Bueno, me alegra, me alegra, un placer conocerte, la verdad, un beso para Normita y que anden bien. Dale, se le han dado, dale, cómo no. Un beso grande. Un placer. Un beso. Chau, chau, gracias. Ay, quiero un poco ser amigo de él. Qué buena onda. Yo quiero tomar lo mismo que toma. Me encantó. Pará, tan positivo vas a ser, tan buena onda vas a ser. Sí, mirá. No parece que está bien. Está bien, no lo dije, claro. Pero lo que sentí yo es que, de alguna manera, encarna, viste, la fantasía que tenemos todos cuando subimos un aerotipo así o a cualquier juego adentro del parque. Que mirás para arriba y decís, se caerá. Siempre va a pasar. Sí.